¡Sabor! Arriba las mujeres, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, y a dónde están las mujeres bonitas, mamacitas, arriba la mano, arriba, 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 yo me pregunto cuántas mujeres salvadoreñas hay aquí esta noche, levantenme la mano a las mujeres salvadoreñas, regálenme una vueltecita, 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 ok, a mover la cadera, mi amor, suena, lo dice. ¡Vamos a ver la cinturita! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! 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 ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Esto es el paso a los músicos! Mueve la cintura, con mucho movimiento, que yo también lo siento. ¡Wepa, genie de Caderona! Deira, deira, deira en Caderona, deira, deira, pues si bailas cumbia. Deira, deira, deira en Caderona, deira, deira, pues si bailas cumbia. Y cuando estás bailando, aquí en este lugar, y cuando estás bailando, hay la gente que se amontona. Y te dicen gritando, ¡Wepa, genie de Caderona! Y te dicen gritando, ¡Wepa, genie de Caderona! Deira, deira, deira en Caderona, deira, deira, pues si bailas cumbia. Deira, deira, deira en Caderona, deira, deira, pues si bailas cumbia. ¡Puro movimiento, mami! ¡Wepa! Y yo tengo una duda, ¿dónde están los hermanos que han venido a Estados Unidos? ¡Levanten la mano! ¡Hermano, bienvenidos a su tierra, en Ciducá! ¡Se les quiere! ¡Bienvenidos a su tierra, Natalia! ¡Bienvenidos a su tierra, Natalia! que se baila sabrosona, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. Que bonito lo baila en Ticucá, hay del sabor milita gente, somos Carisma Bani, desde San Miguel, esa noche, de todo corazón para ir a Ticucá, goza la cumbia. La cumbia que yo hago, es el ritmo de mi tierra, estos besos que yo canto, es la cumbia de mi gente. La cumbia que yo hago, es el ritmo de mi tierra, estos besos que yo canto, es la cumbia de mi tierra, Uy, 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 ay, ay, ay. Contento porque estamos sin un tipo de carisma, Carisma Bani, desde el bajo, aquí tenemos a Francisco Campos. Baila en este ritmo de carisma, que yo te canto con el alma. Baila en este ritmo de carisma, que yo te canto con el alma. Ahora viene lo bueno, ¿a dónde están los que les gusta la cerveza? Los cerveceros, lo que hacen Charomuna, cervecita bien helada, les trajimos el agua loca, suénalo. ¡Sabor! ¡Sabor, sabor, saluditos y compañía! Pásenme el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásenme el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar ¿Cómo dice? Pásenme el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásenme el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar ¿Cómo dice? Pásenme el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pásenme el agua